Muy buenas amiguitos de Legión Marina Antes de empezar con el video Quiero romper la cuarta pared Por unos momentos Este video se va a dividir en 3 partes Para tener los 15 minutos Donde le daremos El primer vistazo a los cosméticos Después a los mapas Después haremos un pequeño Unboxing y vista de la caja Y también un fail Que paso ahí pero igual lo vamos a poner Y lo ultimo Lo va a ocupar La vista de los cosméticos más a fondo No hablaré de los inusuales nuevos Porque no es algo que a mucha gente le interesa Pero hay 20 inusuales nuevos Así que esta será la división de como será Esta review De Screenforters XI Les dejaré el minuto de cada parte Por si quieren ir avanzando el video Ahora si volvamos con el video Y ya voy a dejar de romper la cuarta pared Así que pues empiece ¿Qué tal amigos de Legión Marina? Primero antes de empezar con esto Ganso está conmigo Y quiere decir una palabrita Dila ahora por favor Suscríbanse a Ganso Chan Está bueno ya Screenforters XI llegó No sé cómo todavía se está actualizando el juego Pero vamos a echarle un ojo rápido A los cosméticos Después damos un montaje más a fondo Pero bueno Tenemos un set de Dinosaurio Al Scout El aim de Lengy Pero versión cabeza Una calabaza de Pyro ¿Qué es para el Pyro? Un Pyro Shark que está Bien Solo que muy furry Un collar de pan para todas las clases Que está buenísimo Un efecto inusual Que es como una especie de De anillo Con brillitos De estos angelicales Una mascarilla Que de hecho ahora que veo Es la máscara del Pyro Pero para todas las clases No más Cuernitos para todas las clases Una calavera amiga Para el Lengy El sombrero de Coco Que se llama el Skullbrero Pero aquí no acaba Bueno esto no interesa Porque no interesa Más efectos inusuales Que se llaman Nether Void Twisted Radiance Avisal Aura Candy Cranium Ah no Aquí ya empezamos con los hats Una piñata para el Pyro No está bien No está mal No está bien Habían amante Una cabeza para el Spy Una planta carnívora Para el Sniper Monoculus Versión lentes Para todas las clases Un set de Médico Degullado No sé cómo describe esto Pero ¿Qué onda? ¿Qué onda el nombre del creador Que me estoy dando cuenta? Se llama Soviet Strongman Creo que esto Es un cósmico Yo lo veo exactamente igual Jefes de Halloween Versión Pocket Eso si me lo voy a comprar, lo confirmo al tiro Me lo voy a comprar Wicked Wood y Ghastly Crow ¿Esto qué es? Ah, es una partícula Es una partícula, que chido Más sombreros de Sombreros mexicanos Para el sol de Guadalabega Y una calaverita Versión Sans, pero con sombrero Para el Spy Otro efecto inusual para Ah, no Son la gárgola Y los Ghast de Halloween Efecto inusual Más efectos inusuales Que son de estática y un Vortex Un Mapache para el Para el Soldier, creo ¿Cómo se llama este? Magri, versión Soldier El Trix Tabber Que son Que son Spice Muñecos de Spice En la cabeza Un efecto inusual Que es de un trueno Un sombrero de 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 Murcílago Y La cabeza de la muerte Yo creo que es para el Pyro Después vamos a verlo Cométicos más a fondo Y vamos a darles Una review más a fondo Porque es a simple vista Y aparte porque está Una caja Una luca Que la quiero vender luego Pero Acá hay algo que no sale Pero prefiero que Ganso Tome la palabra Para que Se teguen y se digan Ganso ¿Puedes decir los nombres De los mapas Que han sido agregados? Que son dos Los que te acuerdes A ver El primero se llama Lauchter Que es uno muy bacán Que es como que Parece tipo Es un King of the hill Y Dentro de Lo que rodea Al punto de control Al punto de control central Son dos portales Que Pasado cierto tiempo Entras por ahí Y al momento de salir Te dan críticos Y o ver como cualquier otro juego Normal Claro Y algo que también me gustó Es Y claro Y otra cosa Que también me encantó De ese mapa Cuando lo vi la gorcha Ves que tiene una zona En En espiral Como que da mareo Pero en realidad no Y el otro ¿No te acuerdas? Ganso No Bueno Si lo encuentro Si lo encuentro Le vamos a dar Un análisis más a fondo Ya Pues esto ha sido La review de Steam Vamos a empezar después Con la apertura de cajas Ver como se ve los castes En el juego Y así Ver que mapas son Y Una partida rápida Así que Volvemos luego De De un cortecito Bueno Ya después de 10 minutos De carga Por fin me cargo El juego Y seguimos con Ganso a caso Lo que está en Minecraft Y vamos a ver Lo que me dan ¿Qué? 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 Men No me dieron la caja Me dieron la Me dieron la Me dieron la gafa El profesor ¿Es vendible? No Las gafas de profesor Me dieron la gafa Me dieron la gafa El profesor Que fail No Yo quería mi caja Bueno Vamos a usarla Si quiera No Me dieron Me dieron Las gafas De profe ¿Qué? ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser? No sé ¿Qué? ¿Me quiere? No sé No sé A ver A ver Cuánto 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 Voy por el de 1105 Vender Corre 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 Mira Me dieron la caja Y la gafa El profesor 1105 ¿Cómo puede ser el profesor? Tú recibes 1105 ¿Cómo puede ser el profesor? No Espérate un poquito Espérate un poquito Espérate un poquito Me la compran ¿Ahora sí me la compran? Ahí está Gané Luca En Steam Ahora sí Ahora sí Bueno en realidad Son 966 pesos Pero Es una Luca No una prisa Luca Ojalá y lo disfruto Claro que la voy a disfrutar Aquí están los mapas nuevos Laughter y Precipies Bueno Tuve que parar Tuve que parar El video Porque se empezó Escuchar mal No sé por qué Pero bueno El punto es que Llegan a los contratos También como siempre Pero con la diferencia Que aquí tienes 24 Cosmetos Contratos En los cuales Al completarlos Ganarás Una calabacita Que contendrá Un hat De cualquier año De Scream Fortress De existencia Así que Así que Vas a jugar Vas a jugar Tanto los mapas oficiales Como los de la comunidad Y también los 3 jefes Que están aquí Que son Merasmus Monoculus Y el jinete Los otros No sé por qué No cuentan Pero Ahí está Ya Aquí vamos a hablar Ahora de Los mapas Más a fondo Más vistos Así Si esconden Referencia O algo Y Si vale la pena Tenerlo Y el precio Tanto en pesos Chilenos Como en dólares Así que Tendrán el valor El precio En backpack Todavía no está Porque estos Cométicos Llegan apenas 3 a 4 días Así que No esperen El precio En backpack Después van a verlo Pero bueno Empecemos Me gustaría Primero hablar De la caja Que El diseño Está bien Solo que No me gustó Mucho Cuando descubrí Que es un Calcado De la caja Anterior Solo que Le cambiaron El color araña Pero El punto Es que Si Se llama Spooky Spoils Case Y No se preocupen Si quieren abrirlas Aunque Lo dudo Porque Las van a ganar Los contratos Pero bueno Empecemos Ahora con El primer Hat El Bad Hat El Bad Hat Es hasta ahora El sombrero Más kawai De todos El sombrero Se puede Usar Para todas Las clases Las 9 Sin excepciones Y Se puede Pintar Los ojos Con todas Las pistolas Disponibles Si Solamente Los ojos Hasta ahora Es el sombrero Más kawai Que he visto Para halloween Muchos han decepcionado Con esto Pero la verdad Lo tengo Y me ha gustado Así que Aprovechenlo Vale la pena Tenerlo Si te gusta Los murciélagos O cosas kawai O simplemente Quieres algo No tan spooky Para halloween Pero si tierno Este es tu hat Así que Aprovechalo El siguiente Es el breadbiter Este es un Bueno este no es sombrero Sino bandana Me agrada mucho Me recuerda Obviamente a Expiration date Porque Tenemos artículos de pan Pero son extremadamente caros Así que Este sería una buena oportunidad De tener una bandana barata Y accesible Para todos Así que Me encanta Y ya la quiero pronto Solo que Este hat Ya se empezó A A Que lo compren O sea Ya hay gente Que lo quiere comprar Por ejemplo Aquí tengo A gente que lo quiere comprar Desde a 4 Hasta 7 ref Así que Sus ventas Ya están como Empezando Por así decirlo Pero bueno El breadbiter Se puede usar Para todas las clases Y funciona Como una bandana Y estoy viendo Los screenshots Y como que Al Pyro Y al Demoman Se les sale Al Lengy Igual parece Pero Si te gusta El Expiration date Y sobre todo Te cayó bien El monstruo de pan Y básicamente Quieres algo accesible Recuerdas El personaje Pues este Es tu hat El fuel Inyector Aquí es donde Me equivoqué Porque Estoy viendo Ahora más a fondo Y En realidad Es solamente Para el scout Solo para él Para nadie más Así que Perdónenme Pero bueno El fuel Inyector Si es como La máscara del Pyro Solo que Es como Anticombustible Lo que tiene De bueno Este hat Es que se puede Combinar con cualquier Otro Tipo una bandana Le queda De maravilla Se puede combinar Con lo que sea Incluso se puede Pintar Toda Solo que Los tubos No Pero si se puede Pintar Lo que es El 75% Del hat Y se ve Perfecto Este hat Tiene tres estilos El lado Valve Que es un tubo Singular El running On fooms Que es un triple Tubo Aunque se ve Muy Desordenado Y el sin gas Que es sin tubos Así que Si quieres creerte Pyro Con Esto Pues es tu hat Creo No tengo mucho Que decir de este hat Así que Eso Pasemos al siguiente hat El pocket Halloween boss No me puedo Resistir Quiero hablar De este hat De inmediato Este Peluchito Por así decirlo Cuenta con Cuatro estilos Diferentes Que son Obviamente Los bosses De todos los Secret forces existentes Que son Merasmus Monoculus Sefeniaman Que Bueno Si no lo conocen Llen el cómic Y El rey esqueleto Y acá quiero aclarar Algo que Me pasó En la workshop De steam Había una screenshot De que se podía Pintar los hats Y Lo borraron No sé por qué Pero el punto Es que Valve no rechazó La idea Y si se puede Pintar Lo curioso Es que no hay Screenshots De cómo se puede Pintar Con los otros Voces Sino que Con solamente Merasmus Que son La parte De arriba Y un poquito De la parte De abajo Vale la pena De tenerlo Definitivamente Sobre todo Si eres fan De los cosméticos De bolsillos O incluso Fan mío Así que Definitivamente Vale la pena Aparte Está súper común Así que Tienes Súper buenas Oportunidades Para ganar Este hat Vamos a ver Probablemente Mejor hasta la fecha Y mejor Digo por el meme Vinóculos Los lentes De monóculos O el famosísimo Está bien Un buen Unos buenos lentes Que Tienen una característica Que no todos Los lentes Tienen Pero vamos a hablar De eso luego Son para todas Las clases No hay excepciones Y aquí viene Lo que quería hablar Recién Es Combinable Con cualquier Otro Hat Ya sea Máscara Gorro Máscara Que cubre Todo O incluso El hat Por si feo Estos lentes No hacen nada Más que mejorar El aspecto Y hacer que sea Más divertido Vale aprenderlo Definitivamente Sí Porque es Combinable Con lo que Se te dé La gana Si se lo Combinas Por ejemplo Con el Yeti Con una Máscara O con la Bolsa De hule Del scout Se va a ver Aún más gracioso Así que Vale aprenderlo No lo voy a comprar Al tiro Pero sí En un tiempo después Porque vale la pena El Pyroshark Y más de uno Me dirá Ay pero Alan El Pyroshark O sale en la caja Yo también También pasé por lo mismo Pero si ves El inventario De Steam La caja Te dirá De que es La posibilidad De un item Bonus O sea No está oculto Pero bueno Este item Tampoco tiene Tiene mucho Para hablar Solo es Una cabeza De tiburón Que le hace referencia A la subclase Que nos inventamos Todos Que es el Pyroshark Cuando Si te has visto Para los que viven En una cueva Si no han visto Un Pyroshark Son los Pyroshark Que andan con El Annihilator En el agua Esos son Y ahí te comete Como se hace la referencia Ah y es pintable Vale la pena Si te crees Pyroshark Si El Trickstaber Pero con el Trickstaber Tenemos Un poquito más De que hablar El Trickstaber Si se puede mover Tal como lo podemos ver En este GIF Que tuve que grabar Se mueve de acuerdo Como vuelva a ser el cursor Es para el ingeniero Y para el Pyro Tal como se ve En las fotos Tanto de perfil Como las de la workshop Lo que se pinta Tristemente Es su cinta Eso me decepcionó Un poco Pero bueno La versión varía Dependiendo En que equipo estés Si estás en rojo Te toca el Trickstaber azul Y si estás en azul Te toca el rojo Y interesante Es que se puede combinar Tanto con otros hats Del ingeniero Como con máscaras Del Pyro ¿Vale la pena tenerlo? La verdad Si vale la pena Solo que el problema Es que es un poquito Más caro El precio Lo que están viendo En pantalla Así que Es el problema Pero Si eres un platico Del Spy Si va a la pena Tenerlo Créeme que si Y bueno Aquí sé que la Estela Me va a pegar Porque ya me he pasado Del límite Pero me vale Es un video De la actualización De Screenfort 3 XI Y lo voy a hacer igual Aunque me dure Media hora Aparte Les di a dudaciones Al inicio del video Así que Ustedes pueden seguir avanzando De nuevo Pero sigamos El Rackman El Rackman A simple vista No da mucho de lo que hablar Pero en realidad Si O sea Si es una cabeza De mapache Pero El punto Es que Este es el único Hat Que si sale En la caja Como oficial Los demás Hats De animales Salen como item Bonus Lo cual Así que Aquí tenemos Una posibilidad Los bigotes Se mueven Se mueven Como vas pulsando El cursor Se mueven más Si lo pulsas Hacia abajo Solo que cuesta Un poco verlo Pero se mueven Y Se pitan sus ojos Solo que Algunos Dan algo de miedo Por ejemplo El rojo Pero si Se puede combinar Con otras también Túnicas Y no afecta Para nada Así que Vale la pena Atenerlo Este hat Empezaría A ser un poco Más estricto Y diría que Generalmente No Pero no pasaría Nada Si lo tienes O no Así que No pasa nada Pero si Te gustan los mapaches O quieres combinar Con el mapache Pequeño No está mal La parte 1 Por así decirlo Porque se me está quedando El video Demasiado Largo Y nos faltan Varios cosméticos Los de Elite Grave Los que son un poquito Más aumentados Los ocultos Y los mapas Me quedaría un video Bastante largo Así que Haremos parte 2 Así que bueno Espero que hayan disfrutado Esta parte 1 Y ojalá les estén dando Este tipo de apoyo Porque me gusta Hacer este tipo de contenido Y siento que puede ayudar A la comunidad Así que espero que sea Muy bien recibido Y también les informe un poco La parte 2 La dejaré en una etiqueta Ahí cuando aparezca Y cuando ya esté listo Y bueno eso Y gocen de Scream Fortress Que está bien Mamadísimo También voy a dejar Una encuesta A ver si quieren Que hagan Que hagan una review De mis hats Que me salieron En esos contratos No tengo los 24 Todavía Pero me han salido Hats Bastante buenos Y estaría bueno Compartirlos Algunos lo están viendo En video Y bueno Acá me gustaría Tomar un poquito Un poquito de DLC Que van a ser Dos DLC Si se pregunta Si se pregunta por Precipice Lo verán en otro video Pero estoy Spoileando el mapa Lo vieron estos Últimos 10 minutos Así que Algo tienen Pero bueno Y les voy a dejar Con el último DLC del video Que es La apertura del primer hat Con Ivani Un colega nuevo Así que Disfruten Pero ya lo grabo Será Será el DLC Del video Lo estoy grabando ahora Saludo a Ivani Tu primera aparición Vamos a ver Primero Primero Un boxing Primero un boxing Termina dentro Ah mira Mira me salió una caja Pero no está radiable El Surgeon's Space Suite Para el médico Esto me salió Esos son los trajes El trajecito del espacio Del médico Está chido Hip hip hooray The time of monsters Is today We celebrate With scares delight And we like it that way October 31st Our favorite day And it's the worst Here at the ghostly mansion It's our time And it's cursed The ghostly mansion This is A A A